Nosotros aquí en Bodega nos gusta trabajar, aquí somos Bodega porque nos da la probabilidad de crecer, desarrollarnos, tanto con disciplina como administrativamente. Porque estás la chilo. Porque me gusta el espíritu. Yo soy Bodega porque es una empresa sólida. Por un buen ambiente. ¿Ya fue todo? Porque hacemos tortilla de calidad. Tres, dos, uno. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué eres Bodega? Otra vez, otra vez. A ver pues. Dale pues. A ver, te irá. Pero ponte aquí, que no partas. ¿Por qué eres Bodega? Porque es una empresa sólida. Uno, dale. Ay, espérame, ¿qué voy a decir? ¿Qué tengo que decir? Ponte acá unas carnes porque se vea. Pero que tengo que decir.